En horario no acostumbrado, el Deportivo San Pedro inició la segunda vuelta del torneo de apertura de la Liga Segunda División con el mismo marcador que de la primera vuelta, un 1 a 0 que significó la revancha contra Rosario FC, un equipo que luchó hasta el final y complicó de más. El único gol llegó por medio de Kevin García. Sufrimos mucho, el equipo vino a proponer, entonces una oportunidad era la que iba a quedar y gracias a Dios se logró la victoria, esa es la victoria para todo el equipo. Una entraba y se iban a venir y ese era mi objetivo, salí goleador de Sub-20 en Petapa y ahora lo estoy haciendo aquí nuevamente, pues ahí sí que la honra y la gloria a Dios, que él me da las armas necesarias para seguir jugando. Sí, difícil, pero así se veía este partido, ya que este equipo propone afuera y adentro, pero la verdad que pudimos afrontar todas las consecuencias y ahí está el resultado, ya que era diferencia poca, pero ahora le sacamos más, ya que es de local y seguimos sumando de tres, es lo más importante. El equipo de visita mostró buen desempeño, al final del partido no lograron concretar y se llevaron una derrota. Sí, lastimosamente no pudimos sacar el resultado que querían, pero la verdad que el equipo vino a jugar, venimos a jugar y creo que fue un buen espectáculo, lastimosamente nosotros queríamos ganar también, pero igual ellos también, entonces ese fue el resultado, pues ya sabe por qué, verdad, entonces sí estamos. El equipo sanpedrano ahora se prepara para la visita que hará el fin de semana al Deportivo Quiché. Los gallos buscan mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y buscar su clasificación a siguiente ronda, pero la segunda vuelta está iniciando y falta enfrentar a rivales fuertes y directos. Con imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, R.J. Orozco.